Solo la agarró Castro y ahora en el rey le da a usted esta línea al jardín derecho. Con dos picheos ha sacado dos aos, está aquí el relevista y viene ahora Rafael Marchand. Dan Rivas que da un batazo grande por el centro, se va, 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 se va. Y un salto estaba adentro. Harold Castro, la pelota estaba adentro. Bueno, segunda gran atrapada de Harold Castro. Nunca sale del guante, despacio. Fue doble. Dan Rivas llegó a segunda y ahora se va a devolver a Gutiérrez. Solo que le dio por el centro. ¿Y qué pasó, pues? Claro. El otro estaba adentro, si no la agarraba le daba en la cabeza prácticamente. Ah, bueno. Ah, se le salió la bola. Lo que están revisando es si salió cuando cayó, pero no salió. No la atrapada, no están revisando la atrapada. Si no abajo. Lo que están revisando es abajo, porque vamos a aclararles algo. El hecho que ustedes vean esa atrapada ahí, la jugada no ha atrevido. De todas, todos helados. Muy apresurado por el Caracas sacar a Sánchez. Reyes da batazo ahora hacia Jovaldo García. Bueno, dos picheos y dos batazos. Uno al centro, otro a la derecha. Bueno, y el mexicano que no crea que ha hecho el trabajo. Pues le han dado dos trucos. Está llamando Henry Blanco a Raúl Moreno. Si es algo que tiene que ver en el roster, están mal los árbitros porque ellos no deben dejar lanzar a alguien que no está en el roster. Que no creo que sea este caso, de verdad. Porque... El llamado Henry Blanco tiene algo de asidero. Sí, sí. Porque esto ha ido más lejos. O sea, porque si no hubieran hablado con Henry, le dicen, no, mira, no es esto. La seña. Está protestando el juego Henry Blanco. Sí. Está protestando el juego Henry Blanco. ¿Ok? Sofer Vegas por allí fue a averiguar. Duro el batazo. Jista al centro también con el primer picheo. Marchand. Tenía tiempo Marchand sin jugar, pero aquí estaba con Imparable al centro. Después de dos out. Dos batazos que le dieron. Aguanta tiempo. Boleto para Escobar. Se envasó por pelotazo. Ahora por Boleto pasa a segunda marchand. Condosado viene a Eri Adriánza. Bien. Fue el último out con Rowling en la inicial en el inning dos. Duro el batazo, pero está allí Ali Castillo de frente al camarero. Se acabó este tercer inning productivo para Tiburones. Le están ganando ahora al Caracas cuatro carreras por tres.